El día de hoy vamos a dar a conocer la propuesta que tenemos para aplicar un amplio programa de vivienda. En este caso voy a plantear sólo lo relacionado con el programa de ampliación, mejoramiento y construcción de vivienda para la gente pobre, para la gente humilde. Hoy, posteriormente, voy a dar a conocer la política de vivienda que se llevará a cabo en el Infonavir, Infobiste, y de manera especial, unos días después, vamos a hablar de los apoyos para la construcción de vivienda en beneficio de las clases medias. En lo que corresponde a la vivienda para la gente más humilde del país, escribí este texto, que dice así, en la actualidad son millones los mexicanos que viven en asentamientos precarios, no cuentan con los servicios mínimos indispensables. 10 millones de mexicanos carecen de agua potable en sus viviendas, 22 millones no tienen servicios adecuados de drenaje, 14 millones viven en casas con piso de tierra y 22 millones de mexicanos viviendas que viven en una vivienda de un solo cuarto. Estas carencias las padecen más quienes viven en el medio rural y en las periferias de las grandes ciudades. En razón de lo anterior, me comprometo a hacer realidad el derecho social a la vivienda digna y decorosa, como lo establece el artículo cuarto de la Constitución. Tengamos en cuenta que la vivienda como activo social es un elemento fundamental del bienestar de la familia al proporcionar seguridad, sentido de pertenencia e identidad. Asimismo, es un detonante de la actividad económica, ya que estimula a cuando menos 37 ramas del sector industrial y de servicios, lo que se traduce en la generación de empleos directos permite la utilización de insumos nacionales y promueve el desarrollo regional. Por eso, vamos a aplicar un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda en el medio urbano y rural, con una meta anual de un millón de acciones. Este programa se orientará a beneficiar a la gente más humilde a través de prácticas de autoconstrucción y de créditos sin intereses a largo plazo. El programa de vivienda se acompañará de acciones encaminadas a regularizar la tenencia de la tierra y a la entrega de escrituras a los poseedores de terrenos y de construcciones. Asimismo, se llevará a la práctica un programa de construcción de obras y servicios públicos, introducción de agua, drenaje, alumbrado, pavimentación, guarderías, escuelas, hospitales, espacios para la recreación y para el deporte, en colonias populares, en Valle de México, en ciudades fronterizas y en la periferia de las urbes del país. Con este plan no sólo se garantizará a millones de mexicanos el derecho a una vivienda digna y decorosa y a los servicios públicos básicos, sino que se impulsará también la industria de la construcción para reactivar la economía y generar más de 500.000 nuevos empleos. Como lo dije al principio, posteriormente voy a dar a conocer la política que se va a implementar en lo que se refiere al Infonavit y al Fobiste, así como las facilidades y apoyos crediticios que habrán en materia de vivienda para las clases medias. Todo ello en el marco de un acuerdo con empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios. Este acuerdo establecerá reglas claras en cuanto al uso del suelo, desarrollo urbano sustentable, agilización de trámites y reducción de costos por la eliminación de sobornos y el combate a la corrupción. Este es el planteamiento que hago el día de hoy. ¿Cómo lo ven? ¿Cuántos empleos se estarían generando por este tipo de acciones? Eso por un lado. Por el otro, ya ayer en cuanto a las instituciones que han hecho de peñamiento de los gastos sonaristas en campaña. Él dice que es el más interesado y que se conozca y que se agrega esta información. ¿Alguien dice cómo lo ves? Bueno, este es un plan muy importante. Me refiero al programa de vivienda para la gente humilde. Ya lo aplicamos cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Sé lo que se tiene que hacer. Aquí en la Ciudad de México, en cuatro años, ocho meses, se realizaron un poco más de 120.000 acciones de vivienda. La mitad de ampliación de vivienda y de remodelación de vivienda. Es decir, alrededor de 60.000 acciones. Lo de la ampliación tiene que ver con la utilización de solares, de terrenos, que pueden permitir construir más a una familia que con mucho esfuerzo hace una pequeña vivienda o uno o dos cuartos, va creciendo la familia. Y en el terreno se puede ampliar en el mismo terreno la vivienda. Eso es viable. Se puede llevar a cabo. Insisto, se trata de resolver la falta de vivienda ante el crecimiento de la familia. Los hijos van creciendo, se casan, están en la misma vivienda, tienen terreno. Con créditos baratos se puede llevar a cabo la ampliación de las viviendas. Dos cuartos, baño, ya sean horizontales o la construcción de otro piso hacia arriba. El mejoramiento de la vivienda, pues es rehabilitar de nuevo viviendas muy precarias. También tienen terreno, pero está la vivienda en malestar y esto también se puede implementar. Y lo tercero es la construcción de vivienda nueva. En el caso de la ciudad se construyeron pequeñas unidades habitacionales, departamentos a precios bajos para que el que tiene ingresos equivalentes a un salario mínimo o menos pueda tener derecho a un departamento de 55, 60, 65 metros cuadrados. Si se cuida que no hay corrupción, se abaratan mucho los costos. Se pueden hacer departamentos de 120, 150 mil pesos amplios, si no hay corrupción. Y se entregan créditos por estos departamentos a largo plazo, 20, 25 años. De modo que hasta la gente más humilde puede tener su departamento. Esto significó en la ciudad la construcción de nuevos departamentos, más de 60 mil acciones. Este programa es el que queremos ampliar a nivel nacional y aplicarlo en el campo y aplicarlo en la ciudad, desde luego en el campo con otras características, utilizando materiales de la región y con la organización de la región y con la organización de la gente para la autoconstrucción del vivienda. Tengo experiencia, nada más para recordar, no con otro propósito, desde hace 35 años, desde que fui director del Instituto Natural Indigenista en Tabasco, con la autoconstrucción, con la organización de la región y con la organización de la gente, se llevaron a cabo en la zona chocada, más de 10 mil acciones de vivienda, hechas por la misma gente. Entonces, esto lo vamos a aplicar a nivel nacional. Todo lo que es la industria de la construcción, y en particular la vivienda, tiene un efecto multiplicador, porque no solo se hacen las obras, en este caso la vivienda, sino que se reactiva rápido la economía y se generan muchos empleos. Nosotros calculamos que con este plan se van a generar más de 500 mil empleos desde el año próximo. Este es el planteamiento que estamos haciendo. Es viable, ya lo hemos llevado a la práctica, nos vamos a poner de acuerdo con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, y también con empresas constructoras. Aquí aclaro que hay muchas pequeñas empresas dedicadas a la construcción de viviendas, con las que se pueden hacer acuerdos para sacar adelante este plan. Más adelante, repito, vamos a hablar de Don Infonavit, y ahí tengo una propuesta especial, y Elfobiste. También vamos a hablar de facilidades para la construcción de vivienda, hay de grandes clases medias, que va a ser un programa nacional de vivienda. Mucho de la reactivación económica va a depender del impulso a la industria de la construcción. Desde luego, no se va a fincar nada más en eso, no vamos a caer en el error, que han caído algunos gobiernos de algunos países que han apostado todo al desarrollo inmobiliario, y por eso se están padeciendo de crisis, entre otras cosas. Crisis económicas, crisis financieras. Nosotros vamos a hacer un desarrollo económico integral, no solo se va a cruzar una rama de la economía, sino varias, para haber diversidad en el desarrollo económico, para mantener estabilidad financiera. Esto es lo que puedo comentarles sobre la vivienda, no sé si hay otra. ¿Es teoría dirigido a un sector entonces no derechohamiente? Esto es para, no derechohamientes, es para la gente más humilde, más pobre del país, que son millones, que están viviendo en condiciones muy precarias de marginación. Entonces, eso es lo primero, y posteriormente vamos a hablar de la atención a la vivienda para trabajadores del sector público y para trabajadores en general, todo lo que tiene que ver con el Infonavit, y también se incluye el apoyo en la construcción de viviendas, repito, para las clases de la insistencia. La candidata, ¿cómo se hace énfasis en lo que ella afirma que hizo del relativo a pisos firmes? La propuesta que presenta usted hoy va más allá de esta idea del asesor de pisos firmes, y sobre todo, ¿qué era aquí ya sabría de que estos grandes planes nacionales no se conviertan en planes electoreros o de confrontación con la iniciativa privada? Bien, primero se va a hacer de manera coordinada con el sector privado, ya lo expresé. Lo otro, pues, no voy a polemizar sobre los programas de vivienda, de gobierno. Yo tengo la experiencia, les digo, de la construcción de vivienda, también programas de mejoramiento desde hace muchísimos años, y está como prueba lo que se hizo en la ciudad. ¿Pero la inversión de cuánto sería? Estamos hablando, pues, de una inversión de alrededor de 8 mil millones de pesos para el primer año. Señor, a esto que usted decía en estos días que el IFE ya tiene un cambio de caballito, en fin, ¿cuál es su balance? ¿Hasta ahora veo una elección limpia a usted para que al final pudiera reconocer los resultados? ¿Cuál es el balance que hace hasta ahora? Miren, contestando también porque se me pasó, respondí sobre esto. Yo creo que los consejeros del IFE tienen que hacer su trabajo, repito, tienen que cuidar todo lo relacionado con el uso del dinero, porque están usando en el PRI mucho dinero. Este es el caso de los espectaculares. Ayer, que fuimos a Michoacán, a todo el camino, imagínense, atravesamos el Estado de México, pues nada más hay carteleras espectaculares de PEN. Y en Michoacán lo mismo. Tuvimos en Pascua, todo el camino. O sea, es de dominio público. Es decir, todo mundo se da cuenta. Yo no sé cómo es que no lo están viendo los consejeros del IFE. A lo mejor los que están aquí tienen sus rutinas. No salen, no van a los desayunos a ciertos restaurantes y luego a la oficina. Y esa es su actividad. Me gustaría que actuaran, que vieran cómo hay un gasto excesivo de parte de en todo lo que es publicidad. Y también en lo que ya se dio a conocer y no dijeron un pío todo lo que es el uso de los aviones privados, helicópteros privados. Eso, por un lado. Lo otro es lo de los medios. Están haciendo monitoreos y no hay equidad. no solo es porque no hay equidad en cuanto a menciones, sino porque las menciones positivas son para Peña y las negativas para nosotros. Además, si no es información editorializa. Entonces, eso lo tienen que cuidar la cuestión de los medios. Y cuidar esto también de la propaganda. Ayer hice una mención a los milenios yo quiero que los directivos del milenio pues entiendan que no es nada personal. Tomarás cuatro. Este, tengo la obligación de decirlo. La República Amorosa es también decir la verdad. No es un asunto personal. nosotros no tenemos rencores, no odiamos. Pero es evidente de que están haciendo campaña en favor de Peña. Y tienen una encuesta hoy por cierto este aumentó un punto y Peña bajó de 97% de intención de voto a 96%. O sea que ya vamos mejor. Este, no, no, con respeto. pero en esa empresa también te colocan en el segundo lugar. De manera así, a eso me refiero. Es amorosa. No se puede. O sea, hay unos meros machuchones que son los que están manejando todo este asunto porque a ellos no les conviene el cambio, quieren que siga lo mismo. Tienen un candidato a Peña Nieto, los que están patrocinando y pues utilizan, digo con todo respeto, medios de comunicación, no todos nos realizan ciertos productores de radio, de producción para hacer todos los emburges que hacen como el asunto de las encuestas, son como cocineros que ahora se les llama chef. No están haciendo este merengue, están muflando el merengue de Peña Nieto. Y vuelvo a decir, no está mal. Todo lo es cosa de que lo digan, o sea, por respeto a los ciudadanos, que digan nosotros estamos patrocinando a Peña Diez, porque si no, la simulación no ayuda. Ayer dije que no que hace ella, porque ya lo ya conocí, de que iba yo a mostrarles cómo en una página de Milenio se dio a conocer esto, que a los diez minutos se se quitó, pero ni siquiera cuadra, porque no da, no cuadra con cuadra, miren, 40, 27, 40 más 24 son como 120, no sé qué sucedió, o sea, fue un error, no, se le metieron a la página, expliquen todo esto, no, 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 la primera fue, dicen ellos un sondeo, iba yo arriba y toparon el sistema, bueno, aunque fuese un sondeo, hubiesen mantenido la página o este, el tema y lo hubiesen este, bajado después de una explicación, pero no, entonces esto es a lo que me refiero y lo digo de manera respetuosa, no se moleste, entienda, estoy obligado a hacerlo, si no, quienes nos apoyan me dicen ¿y por qué te quedaste callado? ¿por qué no dijiste nada? entonces ofrezco disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar, pero lo tengo que decir. Pero entonces este segundo lugar que ya le dan, ¿carece ya de credibilidad, de importancia? No, es que no podemos decir en qué lugar estamos si no hay rigor, si no hay seriedad, si no hay profesionalismo, si se usan las encuestas con propósitos propagandísticos, propagandísticos. Eso es lo único que plantea. Que haya rigor y esto empieza por definir si se está apoyando a un candidato o no y demostrarlo con hechos, con información plural, formativa, equilibrada y esto no se da. Así es de sencillo. Ayer en Páscuaro usted alentó sobre las divisiones que puede haber en su partido o en la coalición. ¿Qué tanto cree que le esté afectando esta división en términos de votos ahora? Nada, absolutamente. Al contrario, hay más unidad que nunca en las filas del movimiento progresista. Pero allá es evidente que no estaban unidos. Hay diferencias pero no existe unicio de ese punto. No hay. Se los digo así de manera si hubiesen diferencias insalvables o graves leitos. Yo también lo diría. Debe también considerarse que el movimiento se apoya mucho en la gente trabajo. O sea, no depende solo de los dirigentes. Todos participan. Pero el motor del cambio es el ciudadano. Es la gente. No responderá a eso. Los partidos no se sentirán desplazados por su movimiento morena en este caso. El PRD no se sentirá desplazado. No todos estamos juntos pero desde luego que la estrategia nuestra descansa en el apoyo de los ciudadanos. Por ejemplo, en todas las asambleas estamos haciendo tres compromisos. El primero que la gente informe que nos ayude a informar por todo lo que hablamos. Segundo que nos ayuden como protagonistas del cambio y tercero que nos ayuden a defender el golpe. Es abajo eso por los ciudadanos. Oye, nada más sobre Peña Nieto. Hay ya algunos espectaculares y varias que están siendo retirados. ¿Esto será suficiente para que alcancen a cumplir los toques? No, es que se les pasó la mano pero con mucho. Es impresionante el número de espectaculares que hay. además no es cualquier cartel son espectaculares bueno en ese sentido también como si se tratara de promover un producto de esos muy famosos. nada más para reunirse en un momento más con el Consejo Coordinador Empresarial ¿no son estos machuchones de los que usted va a hablar? Vamos a hablar con ellos para intercambiar puntos de vista yo no sé yo no sé si vayan a estar ahí alguno de los machuchones pero si están no hay ningún problema vamos a extender nuestra mano franca porque lo que queremos es que haya un verdadero cambio y hace falta la reconciliación queremos ir al cambio por el camino de la concordia queremos la unidad yo quiero que se entienda que si hago algunos cuestionamientos los tengo que hacer porque insisto lo repito la república amorosa también es decir la verdad pero queremos la unidad queremos convencer persuadir a todos de que debemos unirnos para sacar a México de esta terrible crisis económica y de bienestar social ¿confía en que tengan esa misma lógica en ese mismo tema? Yo creo que sí yo creo que sí porque las circunstancias exigen de todos el autolimitarnos y poner por delante el interés general ¿señor ayer no va a haber una reforma fiscal progresiva y le paguen los granos de usted? ¿les va a decir esto y preguntarnos en qué más consistiría esta reforma fiscal? Básicamente en que no haya privilegio fiscal nosotros queremos financiar el desarrollo del país sin aumentar impuestos si crean impuestos nuevos inclusive vamos a aplicar el hielo pero si necesitamos terminar con ciertas prácticas que también dicho sea de paso se han ido legalizando como la consolidación fiscal que ha servido para que en resumidas cuentas las grandes corporaciones no paguen impuestos o se los devuelvan entonces sobre eso es que queremos llevar a cabo una reserva señor en el 2006 el consejo coordinador jugó un papel muy importante principalmente en su contra usted considera que este mismo grupo influirá en su contra de su selección hasta ahora no en efecto en el 2006 ellos nos atacaron ellos financiaron parte de la guerra sucia está aprobado incluso violando la ley se destinaron alrededor de 180 millones de pesos para spots en radio donde se decía que yo era un peligro para México y que no convenía el cambio ¿les va a recriminar esto? no ellos ya saben ya saben lo que hicieron y que cada quien asuma su responsabilidad todo esto que está sucediendo en México porque esta grave crisis esta tragedia nacional se originó a partir de que no se respetó la voluntad de los ciudadanos porque no estaría así el país si hubiesen habido elecciones limpias y libres si no hubiese habido fraude repito una vez más el ejemplo no sería Lula Brasil sería México entonces causó mucho daño el fraude de la guerra y intervenieron varios tienen ellos que informar sobre esto porque lo hicieron si realmente consideraban que yo era un peligro para México y que pueden decir ahora ante la terrible crisis en que este país no solo es responsabilidad del que dijo que iba a ser presidente haya sido como haya sido sino también de quienes alentar con esto y participar de los empresarios con los que usted ha hablado ha escuchado arrepentimiento de algunos muchos ya están arrepentidos con una idea distinta muchos me han dicho que fueron engañados y están en otra actitud y yo no estoy anclado en el pasado no olvido porque no fue poca cosa sobre todo un poco del daño que causaron al país pero tenemos que buscar ahora en esta nueva oportunidad el cambiar las cosas que eso es lo más importante y para eso necesitamos la reconciliación la unidad de todos ¿qué esperan a ustedes los empresarios ahora? ¿te esperan con que le den todo su apoyo a usted en cambio de organización? no, las reuniones estas los encuentros son buenos porque de manera directa se escuchan puntos de vista ya el hecho de que se dé una reunión así es importante el que podamos intercambiar puntos de vista yo aclaro nunca he estado en contra de los empresarios yo siempre he sostenido que el que trabaja y con esfuerzo y de conformidad con la ley logra un patrimonio merece respeto y creo que el que invierte y genera empleos merece apoyo no estoy en contra de los empresarios yo he estado en contra siempre de la riqueza mala vida estoy en contra de la corrupción cuando estoy en contra de los monopolios entonces también eso debe quedar muy claro fui jefe de gobierno en la ciudad y tuve una magnífica relación con los empresarios del diciembre de México y así va a ser a partir del primero de diciembre de este año vamos a tener muy buena relación Andrés insistirte un poco en el caso de lo que dijo ayer que él es el más interesado en el poder de la autoridad electoral todo lo que es un informe financiero de gastos de campaña que lo va a adelantar antes de tiempo y si tú como ves este desarrollo de los acontecimientos crees y ahí le dices el IFE tiene un candidato perfecto y los medios también crees que esto ya se va en los bancos de campaña de Peña Nieto mejor que se vencine en el tribunal para que haya de acuerdo con tu valoración más equilibrio sí que lo hagan ahora en el IFE que los consejeros intervengan no es complicado saber sobre cómo está gastando el PRI y Peña Nieto es cosa de salir a la calle y de caminar y ver como hay publicidad invito a los consejeros para que vayan al metro no para usar el metro que lo deberían de hacer porque es un buen sistema de transporte es un buen sistema de transporte más barato tres pesos pasar lo dije que dos porque así lo dejé que vayan al metro y que vean cómo está metro que vayan al cine las buenas películas ahora que vean los mensajes del PRI entonces eso es todo lo que tienen que hacer jamás sirve para bueno pero es el IFE que tiene que hacerlo ¿quién dice que no? Peña muchas gracias muchas gracias Gracias.